Y como un gesto de agradecimiento por nuestro trabajo periodístico de compromiso social con los barrios marginados del país, en especial por nuestro programa Zona 5 en el Barrio, realizado desde las orillas de Los Amas algunos meses, la Fundación de Apoyo al Desarrollo Barrial de la Ciénaga, FUCABA, reconoció esta semana al periodista y productor de este espacio, Edwin González. En el acto también fueron otorgados reconocimientos a maestros, jóvenes, emprendedores y trabajadores sociales de los sectores de la parte alta de la capital, así como profesionales de la comunicación identificados con estas zonas sensibles, entre ellos el periodista y locutor de noticias Telemicro, Ulises Jiménez, quien valoró positivamente la importancia de este estímulo. Aquí en el grupo de medios Telemicro y especialmente en Zona 5, recibimos con mucha alegría estas placas especiales que nos comprometen a mantener firme nuestro compromiso de promover las bondades de los sectores populares de la República Dominicana y de reclamar la presencia de políticas públicas efectivas en los sectores más empobrecidos del país.